Que día tan triste fue aquel domingo, que se ve mi pequeñita Un día domingo ella se fue, dejó su casa y se marchó Mi linda niña se la llevó, mi propia vida me la quitó Era mi niña cual una flor, mi propia vida, mi existencia Mi jardín sin flor quedó, sin mi rosita yo me quedé Desde pequeña yo la cuidé, con mi cariño nada faltó Quien sabe ahora me indicará, más los ajenos maltratará No sufras Mario Mendoza, que sí es el destino Mis ojos lloran por mi pequeñita Con sentimiento Ángel Tamazo Hace dos días vi su retrato, al contemplar me puse a llorar Vi su maldita, vi su carita, que voluntades me negará Desde pequeña yo la cuidé, con mi pobreza nada faltó Quien sabe ahora me negará, un pancito le negará Viento, niebla, tú que cubres el cielo Y la fuerza migita, tú y los botónちゃん Viento, niebla, tú que cruza los monteshalrá Pues a mi hijita, huyelo con tu mato. Gracias por ver el video.